Hola, me llamo Adruna y esta es mi familia. Mi papá se llama Joshua. Él es muy alto. Él tiene una barba larga. Él trabaja en una fábrica para John Menard. Él tiene un pez Garfield y él gusta pescar. Él tiene 35 años y su cumpleaños es el 26 de julio. Mi papá es muy fuerte, no es delicado. La novia de mi papá se llama Diane. Ella es muy hermosa. Ella tiene una gemela Rachel y un gato Piper. Ella tiene 35 años y su cumpleaños es el 18 de junio, el mismo de mi cumpleaños. Ella es morena y pelirrojo, no es rubio. Ella es muy simpático, pero un poco empeciente con yo a veces. Su color favorito es anaranjada. Mi hermano es el hijo de mi papá, pero no mi madre. Se llama Caleb. Él es muy bajo, asco y alto. Él tiene 12 años y su cumpleaños es el 28 de agosto. Él vive en Beaverdam con su mamá, Jana, y su hermana, Serenity. No con yo y nuestro papá. Él vive en el verano y la Navidad. Él es tonto, no es serio. Mi niño se llama Captain. Él es una tortuga, no es un hermano. Él tiene 1 años y su cumpleaños es el 12 de febrero. Él es muy verde. Él gusta correr de entrada en mi casa. Él vive con el pez de mi papá. Él es no bajo. La hermana de mi madre se llama Jamie. Él tiene 15 años y su cumpleaños es el 5 de enero. Él es rubia. Él vive en el be de verde con mi abuela Vicky. Él es muy bonita y divertida. Él es muy imaginativa. No es aburrido. Jamie es mi tía menor. Mi hermana se llama Azalea. Ella tiene 12 años y su cumpleaños es el 7 de agosto, tres semanas antes del cumpleaños de mi hermano. Ella es la hija de mi madre, no mi papá. Ella es baja y mona, no es alta y fea. Ella es muy cariñoso. La madre de mi papá se llama Nancy. Ella tiene 55 años y su cumpleaños es el 7 de septiembre. Ella es muy cómica, no es seria. Ella es morena. Ella vive en Altuna con su novio, Pete. Ella es un poco loca porque ella es mi familia. Yo soy Adrina. Tengo 14 años. Mi cumpleaños es el 18 de junio. Yo soy morena y rubia. Yo soy muy baja y pequeña. Me gusta pesar con mi abuela. Yo soy un poco loca. Yo soy delicado, no soy fuerte. En invierno me gusta patinar mucho. Gracias y adiós.